hola amigos aquí tengo un 2018 es un nissan versa me parece que es déjenme ver nissan centra nissan centra 1.8 motor el problema que tengo con este carro es que no enciende da marcha y no enciende ok simplemente para ir refrescándole más o menos más bien para no hacer el vídeo muy largo yo puse el escáner y prácticamente el escáner hay comunicación con todos los módulos con la computadora del motor una transmisión ley 10 todo se comunica muy bien pero no hay ningún código de falla este carro me lo han traído porque no enciende da marcha y no enciende porque entonces aquí vamos a hacer este el vídeo de cómo chequear la computadora ahora yo simplemente hice un chequeo rápido con el probador de luz y al parecer no hay chispa en las bobinas porque no hay chispas tenemos al bien yo ya lo lo mire en el escáner nada más entonces te vamos a ver aquí entonces el carro tiene un poco la batería un poco baja tiene 12.3 así sin encenderlo entonces aquí simplemente le puse yo el cable para que veamos los voltaje que tenemos ahorita miren tenemos 13 voltios 50 porque pues lógico estamos le puse cables por aquí vamos a en este vídeo voy a mostrar cómo chequear lo que es la bobina las alimentaciones para la bobina que no voy a explicar un poco esta es una bobina de tres cables nada más quiere decir que tenemos 12 voltios tierra y el de control de la computadora que estamos en el de orilla del azul en uno de esos que estamos este tiene miren tenemos 12 13.6 muy bien simplemente aquí la prueba es dándole marcha y no debe de caerse en el voltaje ok debe mantenerse pues ahorita al menos 12 12.5 porque como tenemos cargada entonces vamos a hacer vamos a darle marcha esta miren muy bien ok no hay ningún problema ahí la alimentación está muy buena inclusive hasta le vamos a hacer otra prueba a camina porque quedó el sentido finalmente para que veamos como es la alimentación vamos a conectar el probador de luz a tierra y mi lámpara tiene que aprender que siempre hay que verificar que nuestra lámpara esté conectada bien a tierra aunque ahí está simplemente vamos a hacer aquí ahí está donde tenemos muy bien buena tierra perdón buena alimentación ahora vamos con el de inmedio que va a ser nuestra tierra y voy a dejar así igual me voy a dejar igual mi llave en función de encendido simplemente vamos a cambiar de pin aquí ahí estamos el de inmedio en este nissan es tierra simplemente una prueba sencilla aquí vamos a poner nuestro probador de luz al positivo igualmente hay que verificar que encienda mi lámpara y debería encender esto de aquí ok ahí está pero esta prueba no es suficiente hay que darle marcha y debe de mantenerse de mínimo 200 milivoltios que entonces vamos a cambiar aquí nuestro medidor de voltaje a simplemente un voltio que estamos en un rango de un voltio entonces cero cero punto que déjenme saben que lo voy a poner digital para que veamos ok ok entonces aquí tenemos cero voltios vamos a ver cuánto marcado dándole marcha ok 200 milivoltios estamos bien miren que 200 milivoltios casi 3 300 milivoltios no hay ningún problema que yo lo voy a regresar a digital a gráfico perdón y ahora lo voy a subir otra vez a 14 voltios ok ahora vamos a verificar lo que es la señal el control el control de la computadora amigos que vamos a hacer eso vamos a moverlo al de la orilla que sería mi cable rojo entonces cuando agarré el primero era el rojo ok bueno vamos a ver ahora está un fiela saben que la voy a hacer voy a hacer la prueba pero la voy a insertar adentro que quiero esta prueba la voy a hacer pero con la con la bobina conectada amigos quiero ver qué es lo que hace ok ahí estamos ya no quiere alcanzar más mi cable o qué pasó aquí y está atorado que vamos a conectarnos aquí tenemos que haber un control quedó bien sí asegurarme de que esté bien conectado aquí ok ahora vamos a ver si tenemos control o control de aquí vamos a ver pues la llave está en posición encendido ya la apague ok vamos a darle marcha tenemos un control ahí miren tenemos un control ese control 4 voltios de 4 voltios 400 ok ahora ok bueno aquí voy a bajar los 5 voltios para que veamos mucho mejor ok vamos a darle marcha otra vez ok amigos miren ahora aquí ok tenemos control de la computadora tenemos control de la computadora pero son tenemos una altitud o amplitud como quieran llamarle de 4 voltios y medio ok aquí lo cual quiere decir porque la computadora solamente está sacando 4 voltios y medio quizás sería normal 5 voltios o sería normal 8 o 10 o 12 voltios el control de la computadora porque no sé cual sea no sé si esto está en lo normal o no ok pero entonces porque no hay chispa podemos ver ahí tenemos pues 4 4 voltios 55 4 voltios y medio pero el auto no enciende amigos ok entonces aquí hay que ver debería chequear quizás una prueba otra vez a la bobina a ver por qué no está sacando chispa voy a dar otra marcha para que escuchen como está el carro ok ok para mí suena bien el motor de compresión voy a tener que que verificar si ese control es normal o no es normal la otra cosa que puedo hacer es desinfeccionar si tenemos realmente chispa o no no hay chispa yo verifique antes y no había chispa pero no haya verificado que ahí tenemos señal ahora voy a buscar información para ver si esto debe de ser 8 voltios o 12 voltios el control de la computadora porque si son 12 voltios que deben de salir de la computadora lo cual sería lo lógico porque tenemos 12 voltios de alimentaciones y tenemos tierra entonces deberíamos de tener un control a mí pensar de 12 voltios simplemente estamos en 4 voltios y medio por eso será que no hay chispa ahora otra de las cosas sería interesante saber la señal del del arpi en la señal del cigüeñal cuánto está generando ok déjenme ver si puedo ver información en el diagrama simplemente para para que veamos que este carro intentaron arreglarlo miren me dijeron que le pusieron una bomba del dealer instalaron bomba nueva original del dealer ok y aún así no encendió esta cosa entonces voy a ver por qué no está generando suficiente señal lo que tenemos un viaje de 35 mil millas este carro está prácticamente pocas millas no debería tener problemas de computadora ok entonces a un momento regreso bueno ahora vamos a mostrar el escáner vamos a ver les voy a mostrar este lo que ya yo ya lo mire no no hay código que falla en esta computadora no tengo ninguna dirección entonces voy a mostrar otra vez 2018 nissan centra ok y simplemente para que vean miren esta vez voy a hacer un auto scan voy a hacer que que el escáner escanee todas las computadoras yo quiero saber aquí más que nada mi pregunta es por qué la computadora solamente está sacando una señal está trabajando está sacando una está mandando una señal de 4 4 voltios y medio cuando tenemos una una alimentación de 12 voltios a la bobina ok bueno tenemos por ejemplo códigos de falla en el ABS y por ejemplo en la asistencia de manejo en el módulo del aire acondicionado y en el y en la en la dirección electrónica pero por ejemplo engine motor y transmisión no hay ningún problema miren entonces vamos voy a ver simplemente estos códigos primero voy a ver qué código se trata lo que es el ABS para ver si tenemos algún problema que nos esté causando que aquí dice que hay ok simplemente tenemos que dice que ha sido códigos en el pasado comunicación circuito de la comunicación en el sistema del cam y batería baja a normal ok pues la batería pues si estuvo un poco baja porque pues le han estado dando marcha pero eso no quiere decir que que no sea buena ok entonces vamos a ver déjenme ver saben que los voy a borrar este de aquí quiero borrarlos para ver si si me regresa algún código ok no no regresa ningún código en el ABS ahí está ya lo pasó electronic power steering vamos a ver lo que es el sistema de de la dirección electrónica igual miren varios voltes ok ya saben que amigos una vez hace mucho me pasó que una batería era causante de que no encendiera el auto ok pero como les digo este saben que déjenme déjenme apuntar este código 1601 ok no tengo que apuntar aquí aquí encontré algo para apuntar simplemente voy a apuntarlo simplemente para verlo como como referencia vamos a borrarlo vamos a borrarlo ok con el sistema de aire acondicionado igual vamos a ver qué código tenemos aquí son los sensor ok este este no no tiene nada que ver amigos este simplemente porque estamos en la sombra ahorita ok ya por ahí tengo un video explicando lo que es el sensor ok vamos a ver bueno este es de la asistencia de manejo lo cual no esto nada tiene que ver amigos con nuestro problema pero vamos simplemente lo voy a mostrar ok power supply circuit ok circuito de alimentaciones ok bueno pero igual son pasados miren ha estado en el pasado no son que están problemas presentes lo vamos a borrar ok ok ahí estamos voy a simplemente apagar un poco mi conduz dejarlo unos segundos y volverlo a encender el tablero y ahora sí vamos a ir al motor ok voy a ir al motor y simplemente para mostrarles que exactamente miren ya vimos que no hay código de falla pero aquí lo interesante es porque por ejemplo porque no ha salido códigos de las bobinas si han estado desconectadas incluso yo las he estado desconectando y está dándole marcha miren dice no fault code ok entonces aquí vamos a hacer una prueba del sensor de revoluciones el sensor del cigüeñal del engine speed o rpn vamos a darle marcha y lo vamos a estar viendo ok simplemente vamos a buscar aquí rpn rpn porque aquí sería sería ir a buscar sería ir a ver chequear el sensor de rpn el señor del cigüeñal para ver cómo está ese sensor si está generando poca señal pues ese sería nuestro problema batería tenemos 12 voltios de batería pero ya lo pasé y no lo vi aquí está engine speed ok ahí está ok entonces vamos a ver si lee la computadora vamos ahí está miren 260 ok ok la 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 computadora está viendo está viendo usar está leyendo el sensor voy a tener que confirmar con el con el de voltaje ahora aquí quiero hacer una prueba sencilla quiero desconectar el sensor el sensor de temperatura ok ahí está desconectado el sensor de temperatura porque se me hace raro que no me haya detectado que yo desconecté las bobinas la computadora igual voy a desconectar otro sensor que está aquí este es el sensor del del árbol de levas ok y voy a darle en marcha y quiero ver por qué la computadora no me detecta que están que están los sensores desconectados ok sensor de temperatura desconectado voy a abrir la llave y a ver si quiero ver si este si encienden los abanicos no 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 encendieron los abanicos amigos ok voy a darle marcha ok voy a darle otra vez ok voy a regresar aquí voy a regresar y quiero ver van a salir códigos ok miren la computadora está bien miren acaba de detectar acaba de detectar que tenemos códigos del cramp y del del sensor de temperatura ok bueno eso es lo que yo quería seleccionar ahora por qué cuando desconecté los cuando desconecté mi sensor mis bobinas no las detecta no detecta que está abierto el circuito ok bueno al menos acabo de confirmar que que la computadora si detectó lo que es lo que es mis dos sensores que desconecté voy a borrarlo ok bueno es una simple prueba amigos que hice para pues más que nada como para para ver si la computadora hace una reacción o algo entonces quiere decir que mi computadora pues probablemente no es el problema probablemente entonces aquí tengo que verificar no me queda de otro amigos siguiente paso que tengo que hacer voy a verificar la señal de el sensor del del cigüeñal y sensor de levas también que está aquí lo bueno está fácil para el sensor del cigüeñal está prácticamente en la parte de allá abajo es muy difícil entre yo levantarlo y quitar un protector de abajo para llegarle o verificar aquí en la computadora tengo que quitar la batería quitar esta lámina que está aquí y esta computadora sacarla hacia arriba quitar las las tapaderas de aquí esas tapaderas y yo creo que es lo mejor que voy a hacer amigos en lugar de ir allá abajo mejor voy a invertir el tiempo aquí arriba porque tengo que verificar mis alimentaciones y mi tierra la computadora amigos aunque la computadora me está diciendo que no hay ningún problema tengo que verificar con la aquí esa es la siguiente prueba que hay que hacer alimentaciones y señales de entrada las señales de entrada que son los que son los sensores del cigüeñal y del árbol de levas son los que necesita la computadora para que haya chispa ok entonces otra prueba que puedo hacer es mostrarle que realmente no hay chispa aquí entonces eso es lo que voy a hacer ahorita voy a prepararme y conseguir ayudantes para que le den marcha allá ok amigos aquí estamos ya para hacer nuestra prueba para ver que no hay chispa el micro de luz conectado a tierra y al chasis simplemente para mostrar que no tenemos chispa aquí ok dale Kimberly este es nuestro problema ahora les voy a mostrar una vez más aquí una vez más aquí este la señal dale marcha hija ahí está mira ok ya ya ok como pudieron ver tenemos igual señal así conectada a la bobina que acabamos de probar ok tenemos señal no tenemos problema ahí con eso entonces aquí siguiente paso es verificar nuestras señales prácticamente ya que estoy aquí vamos a verificar nuestro señal de aquí ya que tengo mi ayudante ahí hay que aprovecharlo ok vamos a soltar acá vamos a poner aquí espero que estemos agarrando ahí está miren tenemos 5 voltios ok yo creo que estoy ahí en el cable de señal tenemos que ver igual este señal del árbol de levas a ver kimberlin dale marcha ahí está miren ok ya ok nuestro sensor del árbol de levas está bien no hay ningún problema el siguiente es buscar el del cigüeñal bueno listo para hacer mi prueba del sensor del cigüeñal ya estoy conectado aquí vamos a chequear lo que es los tres cables este rojo que está aquí no perdón este hemos verde este verde rojo y blanco estos tres que están aquí verde rojo y blanco somos el sensor del cigüeñal estoy conectado primeramente en el verde que sería la alimentación ya estoy conectado también le puse cables porque está un poco baja la batería tiene 12.3 o 12 voltios 300 entonces simplemente para ver la alimentación amigos cuánto cuánto tenemos de alimentación ahí y esta prueba hay que hacerla dando marcha para que para que sea correcto ok simplemente vamos a abrir el switch primero ahí está bueno tenemos una alimentación de 5 voltios ok quiere decir que este sensor va a trabajar de 5 voltios voy a bajar simplemente mi rango a 5 voltios ahí está vamos a darle marcha debe de mantenerse muy bien ok no hay ningún problema 5 voltios perfecto ahora 5 voltios tenemos que ver una señal de de oscilamiento de 5 voltios igual el cable que sigue va a ser el el rojo mi cable rojo ok aquí me ve mi cablecito rojo ahí está ok vamos a ver hacemos un contacto ahí este cable es el de señal amigos ok tenemos buena alimentación de la computadora tenemos que ver un una señal igual de 5 voltios amigos ok simplemente para ver un poco mejor la señal ahí está miren ok como se puede ver pues ahí está mi señal miren ok entonces tenemos buena señal no hay ningún problema estos encuditos me están comiendo también tienen derecho a la vida este bueno ascensor está bien el otro sensor que podíamos chequear pues ya lo mostré es el de es el sensor del árbol de levas ya se los mostré bueno amigos antes de decir que completamente esté mal en la computadora simplemente estoy agarrando la batería de mi otro carro aquí tengo la batería de este nissan simplemente agarra la batería de mi malibú se la puse aquí y vamos a ver porque está bien raro este problema amigos y a veces aunque no lo crean una batería aunque da marcha suele suceder que no haga lo suficiente para que encienda para que encienda el auto necesito primeramente esto principalmente la batería seguramente que tenga buena batería que no tenga un problema esa batería la que la acabo de cambiar entonces voy a darle marcha porque este ya me ha pasado y hace muchos años en un nissan tuvo un problema así era una infinity pero es igual es la nissan entonces antes de es decir eso vamos a intentar esta batería vamos a ver quiso arrancar amigos quiso arrancar hoy como que quiso arrancar esta vez vamos a intentar otra vez está bien raro este problema amigos ok bueno al menos estoy seguro que la batería no es pero aquella batería está baja amigos necesita cargarse o necesita reemplazarse debería yo de chequear ahora si hay chispa no voy a hacer que ya haya chispa ok voy a conectar en mi unidor de voltaje déjenme media hora hay que conectarlo ahí vamos a conectarlo aquí al cable lo bueno que aquí tengo todavía el el pin está conectado al de señal vamos a ver ok es lo mismo aún tenemos el mismo el mismo gráfico miren ok ya no miren aún tenemos el mismo gráfico de 4 voltios 55 4 voltios y medio con la misma batería ok bueno definitivamente la batería no es el problema está descartada está descartada la batería ok bueno vamos a tener entonces que buscar la forma de buscar quien la pueda reprogramar esta computadora o dar otra opinión pero definitivamente esta computadora pues tiene todo lo que necesita ¿tá?